Bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad del departamento de Arauca. En los días pasados nosotros presentamos una iniciativa de crear la Mesa Técnica de Compras Locales para Empresarios del Campo, la cual fue aprobada por la Asamblea Departamental, argumentando nosotros que es sumamente urgente la creación de esta mesa, como lo reza la Ley 2046, donde crea la Mesa Nacional, pero también da facultades para que cada departamento tenga su mesa en sus territorios, como ya lo han venido haciendo 14 departamentos. Nosotros vemos con urgencia que esta mesa empieza a funcionar. De hecho, fue objetada por el gobierno departamental, pero nosotros desde la Asamblea Departamental y como ponente de la misma, en los próximos días solicitaré a la Asamblea Departamental, permitan que esta ordenanza vaya a control de legalidad al Tribunal Administrativo de Arauca y que sea el Tribunal Administrativo de Arauca quien nos defina finalmente la legalidad de la misma. Consideramos que está enmarcada dentro de la política pública de seguridad alimentaria del país y que lo que estamos buscando es que se cumpla lo que dice la Constitución Política, es que el Estado le garantice y le garantice el apoyo y el fortalecimiento de las empresas locales. Hoy por hoy, Carlos, vienen sucediendo situaciones como la del queso, que para todo el departamento ha sido bastante visible, pero también hay que decir que esto ha venido sucediendo durante varios años. No solamente con el queso, viene sucediendo con el pollo, viene sucediendo con las gallinas, viene sucediendo con cada producto que nuestros empresarios del campo producen en sus fincas y que la sacan para el bienestar de todo el departamento. Tenemos empresarios muy fuertes, pero desafortunadamente, ¿qué concluye esta mesa? En esta mesa va a estar el INVIMA, va a estar la DIAM, va a estar la policía, la POLFA, va a estar la gobernación de Arauca a través de su Secretaría de Desarrollo Agropecuario, van a estar las secretarías de los municipios, van a estar los municipios y van a estar el ICA, van a estar las cámaras de comercio, van a estar todas las instituciones que conllevan a la legalidad o la legalización de las empresas. Pero yo siempre he dicho, antes de que nosotros efectuemos sanciones a nuestras empresas, hay que enseñarlas también, hay que acompañarlas también y hay que formarlas. Por eso, en el momento que se hubiese presentado este tema del queso en el departamento y nuestra mesa técnica institucionalizada esté en funcionamiento, pues lo más factible es comunicárselo a la mesa técnica nacional, que su secretaría técnica la ejerce la Agencia de Desarrollo Rural y que a través de estas tenemos las instituciones nacionales a la mano que nos permitan fortalecer y dar rápido acompañamiento a nuestros empresarios. Y es urgente, por ejemplo, Boyacá, el departamento de Boyacá, que es un departamento supremamente productor, ya casi hace un año esta mesa y si ustedes ven las estadísticas, ustedes pueden entrar, porque por las redes sociales ustedes pueden entrar a cada departamento, a cada asamblea, revisan lo efectivo y exitoso que han sido estas mesas para acompañar a nuestros productores. Yo siempre he dicho que las herramientas de planificación son las que nos permiten medir y realmente decir con estadísticas si las cosas funcionan o no funcionan. Vamos a hacer una reunión la próxima semana en la asamblea departamental donde vamos a invitar precisamente a estas instituciones para mirar cómo ayudamos y cómo hacemos un acercamiento entre los productores y las instituciones para que le hagan ese acompañamiento. Es algo como tal de lo que se está creyendo institucional a través de esta ordenanza, pero pues que en la parte jurídica de la gobernación argumentan situaciones de legalidad y yo aquí sigo en mi pelea o en mi lucha más que pelea, porque esto no es de pelea, es donde nosotros decimos si otros departamentos lo han logrado y si el mismo Ministerio de Agricultura y la misma Agencia de Desarrollo Rural donde el secretario técnico fue uno de los ponentes de esta ley a quien yo tuve la oportunidad también de invitar a través de llamada telefónica a la asamblea ayudarme a exponer frente a la ordenanza y nos dan las garantías y la seguridad de que no estamos haciendo nada incorrecto. Entonces por eso voy a solicitarle a la asamblea departamental que me permitan llevar la control de legalidad, como lo hice en su momento con mi ordenanza que también hoy por hoy es una de las primeras ordenanzas a nivel nacional que fue la ordenanza donde se crea el proyecto pedagógico para la no violencia de niños, niños y niñas y mujeres en las instituciones educativas porque venimos hablando de tanta cosa de violencia pero hay que también desde las instituciones educativas acompañarlo fue una ordenanza que también fue objetada en su momento lo solicito y lo mandé al tribunal y el tribunal terminó dándome la razón porque es un tema de derechos humanos que hoy por hoy estamos todos los políticos, lideresas y líderes fomentando frente a la no violencia de nuestras mujeres dentro de nuestros niños, niños y adolescentes y jóvenes entonces mire que hay cosas que nosotros podemos hacer desde la asamblea pero pues a veces no lo hacemos porque suceden tipos de cosas como estas que son realmente importantes y necesarias para el desarrollo del mismo y que nuestros productores, muchos de ellos y yo estoy seguro Carlos que usted lo entrevista y usted le va a preguntar ustedes han sido capacitados, a ustedes le han dicho cómo formar su empresa a ustedes el Estado les ha ayudado y muy seguramente la mayoría van a decir no, yo lo único que he hecho es sacar un crédito en el banco porque soñé con algún día tener una empresa entonces mire todo este tipo de cosas son las que nosotros debemos fomentar dentro del departamento para que el departamento realmente tenga un crecimiento empresarial porque aquí estamos hablando de que nosotros no somos petroleros, nosotros somos empresariales y la empresa del campo es la que más genera productividad y genera economía mentalidad. Gracias por ver el balance. Gracias.